El partido fue interesante porque fuimos viendo jugadores nuevos que tenemos y para ir armando el plantel para arrancar la temporada. Creo que lo vamos a armar, están llegando los jugadores de a poco y vamos a tratar de armar lo mejor que podamos porque tienen un torneo un poco más arriba de lo que tuvimos el año pasado y en una liga que es importante. Entonces vamos a tratar de armarlo lo mejor que podamos. ¿A qué jugadores han llegado puntualmente? Bueno, por ahora está Mauricio Cabrera, vino de Bolivia Jesús Leal y lo va a dar una mano ahí en lo que pueda, en los minutos que pueda porque es un jugador ya de cierta edad pero que está bien físicamente y después algunos gurises que subieron de divisionales juveniles. Y también, bueno, ya lo hemos visto recuperado a Matías Pérez, ¿no? Que es una pieza importante para un huracán. Claro, importante que el año pasado pasó todo el año con problemas de lesión que después se operó y que en las finales con Juventud Unida hizo un esfuerzo enorme para poder estar. Y bueno, este año ya ha recuperado y a poco va a ir agarrando y a medida que vayan los entrenamientos pasando va a estar más, que todos sabemos que es un jugador importante. Ahí está, el año pasado, bueno, llegando a las instancias finales, ¿no? Más allá de no poder sortear a un rival difícil como Juventud, pero con un buen papel de huracán, ¿no? Las expectativas para este año es por lo menos cumplir lo mismo. Ahí está, por lo menos cumplir lo mismo y si podemos mejorar mejor. Ya te digo, una liga importante que todos los cuadros se refuerzan y se refuerzan para bien. Y bueno, vamos a tratar de hacer un buen espectáculo, de que los muchachos y los dirigentes que son los que trabajan, los que ponen en el hombro toda la semana para que nosotros tengamos el mejor confort que los puedan brindar. Y bueno, tratar de que ellos estén satisfechos con el trabajo de los muchachos y bueno, el trabajo con los cuerpos técnicos que tratamos de hacer lo mejor que podamos. Y se ve que en reserva también hay buen material, ¿no? Porque justamente este torneo mayormente eran jugadores de reserva. Sí, mayormente de reserva. Ya te digo que tuvimos una subida de 4 o 5 juveniles que nos dieron la mano grande. Y bueno, la reserva para nosotros es lo mismo. La primera que a la reserva le damos la misma importancia. De hecho, el año pasado estuvimos un poquito más arriba que la primera. O sea, que tratamos de darle la misma importancia. Que todos se sientan con posibilidad de... Que todos piensan jugar en primera. Bueno, con posibilidad de jugar en primera. Y les damos a todos la misma importancia. Tratamos de trabajar con todos de la misma manera. Y para que estén todos conformes. Y bueno, y después el que decido soy yo. Y a veces acertar, a veces errar. Y bueno, eso es normal de cualquier litánico. En realidad fue la chancha a buscarme. Y me dijo, venía a colaborarme. Pensé que era este al lado de él. Pero bueno, él pensaba que podía dar una mano dentro de la cancha. Y bueno, recién moviéndonos, ¿no? Creo que fui el otro día, la semana pasada. Y ahora empezamos desde el día lunes a moverme un poco más. Y total, me voy a poner un poquito en forma. Está bien. ¿Cuántos años ya? 44. Son muchos. Tengo todos los años. Pero bien físicamente, ¿no? Y digo, podés aportar. Lo que pasa es que... A ver, en Bolivia, 6 años. En Potosí. En la altura, 4.000 metros. Estaba jugando en la mutual de jugadores profesionales. Y por lo menos un poco me mantenía, ¿no? Pero, claro, al lado de estos chicos que meten patas como locos. En medio grado. Pero bueno, uno se divierte. Lo disfruto. Y está, hoy no se dio el resultado. Y los chicos están un poco bajoneados. Pero como todos jóvenes, ¿no? Hay que tratar de ayudarlo al estado anímico también. Está muy bien. Así que estabas en Bolivia, jugando ahí. Digo, tú te retiraste en el fútbol ahí. Yo me despedí, sí, en Santa Cruz de la Sierra. Allá en Bolivia jugué en Destrongues. Jugué en Nacional Potosí, en Real Potosí. Terminé mi carrera allá. Hice toda mi vida allí. Y nos venimos ahora por un tema de salud de la familia. En cuanto a mi madre, en cuanto a mi suegro. Y por eso tomamos la decisión de quedarnos. Pero toda mi vida prácticamente la hice allá. Luego de haber pasado por, bueno, en Uruguay por Peñarol, Bellavista, el tanque Cisle. En fin. Y disfruté un poquito de la selección. Fui a ver los partidos de la selección. Bueno, tratando de acomodar un poco al medio acá en el interior. Y yo, bueno, un agradecimiento especial a la chancha, a los chicos que me han tratado. La verdad, con mucho respeto y cariño. Está bueno mucho para aportar, ¿no? Sí, cómo no. Desde el lado que se pueda, yo creo que, por lo menos, veo que es un grupo muy llano. Que cuando uno puede aportarle algo, escuchan. Porque hoy es muy difícil eso también. La juventud no es como la nuestra, ¿no? De antes. Es todo un... Yo que sé, un poco más rápido. Hay que tener cuidado de cómo hablarles, de cómo llegarles. Pero encontré un grupo espectacular. Muy respetuoso. Y bueno, uno con la humildad que tiene que ser. Uno no tiene que ser un tipo que, de repente, recorrió muchísimo y creérsela. Sino aportar, en cuanto uno puede ver, un error, alguna falla, un cierre. No sé. En fin. Cosas de fútbol. Y también, como persona, porque uno la ha vivido. He pasado de todo en el fútbol. Y también yo creo que a veces pasamos mal los momentos. Que también uno está para dar una mano.